Tomás, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Suman un nuevo triunfo en esta Superliga y de a poco van agarrando rodaje? ¿Cuál es tu sensación de este partido? Buenas noches, antes que nada. Creo que fue un partido muy duro. El primer tiempo, sobre todo, fue muy parejo, muy físico. Por suerte, en el segundo tiempo pudimos aumentar nuestra intensidad y nos terminamos llevando un gran triunfo. ¿Te sorprendió la intensidad que mostró Olympia los primeros 25, 30 minutos donde ustedes se vieron más complicados? Sí, como te dije recién, creo que el primer tiempo casi entero fue muy parejo, muy físico. Ellos pusieron una intensidad al nivel nuestro y creo que fue muy parejo todo el primer tiempo. ¿Qué te parece el próximo rival, Peñarol? Todavía no lo vi mucho, pero vi que viene muy bien. En realidad vimos los primeros partidos que pudimos, pero bueno, son todos los partidos muy difíciles y nos vamos a preparar de nuevo esta semana para el próximo. Tomás, muchas gracias y felicidades por ser la figura del partido. Muchas gracias a ustedes.